Y con esta grabación no queremos que ninguna niña se nos quede sin bailar Vamos a empezar a bailar amigos nuestros, no queremos que ninguna chica se nos quede sentada Ni mucho menos parada Hoy es noche de alegría Noche de bailar, noche de gozar Noche de quitarnos el estrés que hemos acumulado Durante esta semana Vamos a invitarlos a bailar Un aniversario más Barrio Sonidero Y más de no es para los que no agarraron pareja Vamos nos ricos y señor Con la calvita nos amanecemos Pa' que valen los pesejados ¡Sale! ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! ¡Ahora! Y se por las calles de mi barrio andamos Caminando Y girando a placazos Esta noche la banda de Brooklyn Barrio Brooklyn Barrio que se han respetado ¡Vámonos! Y al ritmo de la música Y al ritmo de la música Con la calvita nos amanecemos Con la calvita nos amanecemos 100% ¡Solidiano de Nueva York! ¡Bonito like! ¡El lente chambero! La cámara chambera ya está grabando Iniciamos buenas noches Con la calvita nos amanecemos Con la calvita nos amanecemos ¡Suave! De esa manera iniciamos Esperemos que usted pase Una velada súper especial Un agradecimiento enorme A toda la gente de Sonido Roger Muchísimas gracias por las felicitaciones Muchas gracias Yo con hice el tema ¡Se va la grabación! ¡El Vigo! Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera ¡Ay mamachita! Bueno mis amigos Estamos iniciando de abajo hacia arriba Esperando que todos ustedes Va a ser una velada de agasajo Su amigo es el servidor Alex Santos De la ciudad de Nueva York En cuanto sea la bienvenida A este segmento musical